Descubra qué libro le cambió la vida a Edmundo Paz Soldán. Edmundo Paz Soldán es un escritor boliviano que en 1997 se doctoró en literatura hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley. Abadón, el exterminador, hay una historia, el narrador, el personaje principal, es un científico. En mi educación sentimental fue un libro muy importante porque me ayudó a tomar una decisión fundamental para mi vida. Edmundo Paz Soldán